Nuevamente estamos aquí con ustedes en Cente Noticias al Instante, justo cuando es tiempo. Es momento, es hora de ir a las secciones sindicales del país. Iniciamos nuestro recorrido en Puebla, donde en el marco del eje estratégico Corresponsabilidad Social, la Sección 51, junto con la Cruz Roja y el Organismo Responsabilidad Social Infantil, entregaron 800 becas digitales del Programa Educativo de Prevención y Primeros Auxilios para Niñas y Niños Primer Respondiente. El secretario general, el profesor Jaime García Roque, dijo que el objetivo es capacitar a estudiantes para ofrecer primeros auxilios en la escuela en caso de urgencia. En el mismo contexto del Compromiso Social del Cente, la Sección 20 Nayarit, con apoyo de integrantes de Cente Joven, realizaron una jornada de limpieza en la playa Las Islitas, en San Blas. Acción con la que afirmó el dirigente sindical, el profesor José Manuel Torres Ávila, se busca contribuir más allá de las aulas en el fomento de una cultura ecológica en el marco de las actividades permanentes del Cente EDS, que así manda un mensaje a la sociedad, pensar verde por un planeta azul. Ya para concluir, le doy a conocer que en Durango, el dirigente de la Sección 44, el profesor Lorenzo Salazar Lozano, entregó 900 reconocimientos agremiados a lo largo de 80 horas de trabajo entre presenciales y de campo, concluyendo el diplomado en Neurolingüística y Neurociencia, que impartió el conferencista internacional Víctor de María, experto en capacitación para un mejor nivel de vida. Hasta aquí la información por el momento, y gracias por seguirnos emisión tras emisión. Soy Rodrigo Maynes, esto fue Cente Noticias al Instante, justo aquí, y ahora está usted informado.